En una cama de hotel, nos sorprendió la mañana Todo el desorden y tú, la mujer habilitada Dos desayunos señor, para la suite 911 No tema usted si hay amas, solo el silencio responde Y es que estamos amándonos, y en la piel sepultando penas Y es que tú encierras tanto amor, en tus venas Tú me quemas, cuando me rozas tus rodillas Tú me quemas, cuando me abrazas y me mimas Tú me quemas, ni el agua de los mares calmará hasta hogar Tú me quemas, tú me quemas Tú hierves en mi sangre al mirarte nena Me vuelves loco y no combino mis ideas No sé lo que me pasa y pierdo la cabeza En tus brazos, tú me quemas Na, 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 na Amando de vida En una cama de hotel, tú y yo en silencio en el alma Dos cuerpos muertos ese, entre unas sábanas blancas Así dos meses después, cuando ni tú lo esperabas Te convencí de mi amor, casándonos de mañana Y seguimos amándonos, y en la piel sepultando penas Y es que tú encierras tanto amor, en tus venas Tú me quemas, cuando me rozas tus rodillas Tú me quemas, cuando me abrazas y me mimas Tú me quemas, ni el agua de los mares calmará hasta hogar Tú me quemas, tú me quemas Tú hierves en mi sangre al mirarte nena Me vuelves loco y no combino mis ideas No sé lo que me pasa y pierdo la cabeza En tus brazos, tú me quemas Na, 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 na Tú me quemas, tú me quemas Tú me quemas, el corazón